Para los que no me conocen, me dicen Julio Bortia, y los que me conocen, pues ya saben como yo soy, saben que soy un pitcher, un regulero, atrevido, loco y a fuego, pero humilde de corazón a la buena de Dios, he tenido altas y bajas, risas y llantos, gozo y sufrimiento, alegrías y penas, soy un ser humano común y corriente, con muchas virtudes y miles de refuestos, yo soy perfecto y lo acepto, he caído por las carras del vicio, pasé por la prisión, a veces no he tenido ni para chuparme un limbo el dolido, al conocer la traición de algunos panas, malagradecido, y hasta los perdoné, sentido también al sentir, los tumbidos de las balas, dispecho las automáticas, disparado en mi contra, queriendo arrancarme la vida y dejar a mami solita, triste y desamparada, teniendo la suerte que no tuvieron algunos de mis socios caídos, que en paz descansen, y a los que me quieren matar, no soy de acero, pero tampoco soy fácil, aprendí bastante de los errores, y a los golpes de la vida, pero a lo mejor no aprendí nada, yo sé que todo es pasajero, que el futuro es incierto, y que nadie en esta vida es seguro, excepto la muerte, por eso vivo el día de hoy, como si fuera el último, yo solo creo en Dios, y en lo que veo, que me da vida y salud, sigo adelante, y solgo mi familia a flote, con mi música y mi vida, confiendo barreras, murallas, con mucha valentía, fuerza, voluntad, paciencia, cariño, y amor, esta producción se la quiero dedicar, a todos esos seres que me quieren, que me aman, a todos los que doblan rodillas por él, por mí, y por los míos, a los que nunca me dijeron no, cuando de verdad necesité, a los que me dijeron voltio, no se preocupe, meta mano que usted puede, a pesar de todos los que me quieren hacer la vida imposible, a los cantantes, productores, allegados, enemigos ocultos que me odian, que me desprecian, y que me envidian, y de verdad, no sé por qué, a los que se gozan y vacían, a los que se iran haciendo daño, a los que no se lo merecen, a los que celebran al vuelque que caí, y a los que se alegran al vuelque me levanté, a lo mejor pa' muchos estoy hablando mierda, ¿viste? Bueno, significa mucho pa' mí desahogarme frente a ustedes, mi público, después de tanta espera, para todos ustedes, es aquí mi primer disco como solista, El Voltaje, yo, que lo disfruten. Julio Gozzi, Ch Crypto, property, que es la que es Pabón, 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 le doy una hebra, pero vamos a darlo, huele una hebra, ya se p проектa, daño, Chibio Maraña, de mala maña, tiene su hazaña, ochenta trusco y mil archí��ña, Se puso un peli con un trago de carne y con el mano A cualquier día le empaña A los bichotes araña como piraña Chamaquitos que se aúte como un rito se daña Le gusta la matadera, no hace aquí la cizaña Nadie tiran medio de un tipo de sacadaña Y los estatales que arrestó especiales y federales Le encuentran causas en los tribunales Aunque ya todo el mundo conoce todos sus males No hay evidencia de chota que lo señale En el barrio le temen porque el tipo es un bravo Y en el diablo agarrao por el rabo No trabaja, siempre hace calabo hasta el cabo Y arranca la catua casi con novedad a los chavos Los otros días le pillaron con un octavo Y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo Y el tipo corría más que en un maratón del pavo Era puñeta, fue un asalto, ya vete el carro Calceres, dinero y las prendas Y no me mire, si no quiere que te mire Y que te mire pa' la próxima que venga Los licuestobas, las ATH y en la tienda Que se pega junto y donde quiera que se venda Mira a ese tipo humano y le gusta la jodienda Que le quito el pato hasta los chavos y los prendas Arrancó pa' los millones, pa' la casa de su pía Agua y se fría, los problemas que tenía Y allá con los lideratos y su cuarto fue choría Y en los altos de Manhattan la gente lo conocía En la cuarenta y dos hasta Brooklyn en el tranvía No se coía, mi hermanito se jodía Se fue pa' la isla, pichan por la policía Y cuando vino, vino más malo todavía Y mi barro se decía Y creía que iba a matar la cabra como antes lo hacía Ya no es lo mismo, ya pasaron estos días Ya no confundan los lindas con la cobardía Con el trapo, pa' que quita el mundo es guapo Ahora matan por matar y más si tú eres un sapo Hombre, no, aquí yo soy el bravucón Me escucho a Matisto y me tienden un miedo cabrón Déjate los alumbres con esta fuerza marrón Pero el tipo del octavo era dueño del callejón Tenía el cacerío caminando por la orilla Y los secuaces tenían babillas Y ya tenía como aquí ser la copilla Que tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla Ey, Julito Maraña, ¿te acuerdas de mi cabrón? Pajón, ¿quién cara o tú eres? Le partiste el melón por el octavo Ey, la que tú le sacas eso, lo tomé la que me voy a echar Oh, 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 oh Julito, Julito, por la puta La cárcel y los cemeterios están llenos de gente Julito, maraño, también es derecho Con alrededor que el abuso de acuerdo Y la libertad prevalece Los tiempos cambiaron La máquina del tiempo no se detiene Uno se muere pero la vida continúa Cuéntate bien, cuéntate bien Nunca te puedes sombrar de nuevo Porque no te vas a hacer lo mismo ¿Sabes? Julito, Julito, Julito Julito, 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 Julito Gracias.